qué tal amigos tanto tiempo mi nombre es tamara saben que traigo juegos buenos juegos copados sobre todo enfocado a pc de bajos recursos y a gente como yo que no tiene mucho un peso básicamente este esta vuelta les traigo algo muy interesante que es el retro arcade creo que todo gamer 30 añero que se precie tiene que haber jugado y haberle dado duro a las viejas consolas este y estaría bueno revivir eso o compartirlos porque no con las nuevas generaciones tal es así que hoy me voy a dedicar a hacer esto del retro arcade más que nada pensando en una necesidad que me surgió a mí tengo una netbook que la verdad no van ni para atrás ni para adelante pero no hay que tirarlas no hay que desaprovecharlas esas netbooks que tenemos ahí arrumbadas o que a duras penas nos corren para poder usarla hacer la facultad las podemos convertir en un centro de retro arcade con el mismo sistema que está ahora de moda sobre todo en argentina mucho las birrerías son las cervecerías que tienen esas máquinas que son multi multi plataforma podemos usar exactamente el mismo sistema porque están hechos con esto para tener una retro arcade en casa con la idea de que sea portátil y no sé entre todo en un cd o en un pendrive y así como lo usamos en nuestra casa podamos caer en la casa de un amibe es decir sabes que tu retro gaming lo canutas ahí en la computadora de tu amigo o tu amiga y tenés una consola lista multi plataforma para jugar lo cual está buenísimo este les advierto que va a ser un vídeo largo y si bien hay muchos tutoriales de esto por ahí la mayoría los vi enfocados en sistemas y en computadoras nuevas que la verdad me parece un todo bien si lo querés hacer y sos muy fan pero parece un desperdicio tener una computadora que hoy vale 100 mil pesos para correr retro gaming o sea creo que el valor del retro gaming está en rescatar hardware que ahora no le da para mucho y que se le puede dar una segunda vida realmente con esto o sea que por eso está haciendo este tutorial porque a mí me costó y tuve que buscar varios tutoriales para entender lo que tenía que hacer espero ahorrarles ustedes este trabajo pero va a ser largo el tutorial requiere varios cortes se requiere enfocar con el celular y demás este y también les voy a hacer referencia a que esos youtubers en los que yo me hace para hacer esto porque hay que compartir el crédito cuando no lo hace uno así que bueno espero que empecemos esta guía que la empecemos bien y les hice este pequeño genial y para que sea un poquito más ameno cómo convertir tu vieja pc en un retro arcade bueno lo vamos a hacer en esta ocasión a través de batocera batocera que es es un sistema pero yo en sí mismo que está basado en linux es como si fuera una versión de linux que permite emular múltiples plataformas si puede emular hasta la drinkas y de acuerdo a la máquina que tengas hasta la wii obviamente si tienes una máquina muy patata no vas a poder llegar hasta wii yo creo que hasta psp vas a poder llegar casi en cualquier cosa todo depende de lo que tenga tu máquina qué es lo que tiene que tener tu máquina un procesador memoria ram y tarjeta de vídeo o tarjeta de vídeo integrada que banque hasta cierto punto como puedes saber qué es lo que banca tu máquina muy fácil vas a ir a la página de batocera que es el programa que vamos a utilizar igual yo lo voy a dejar todos los links en la descripción www.batocera.org y vas a tener una tabla de compatibilidades y sabiendo el hardware que tiene tu máquina vas a poder saber qué consolas vas a poder emular o no vamos acá a la parte que dice compatibility en este inglés horrendo y acá te va a dar digamos las referencias de esta tabla si está todo bien va a tener que tener este check si va a tener esto te va a decir que con el emulador que encuentres te va a andar bueno y diferentes requisitos si esto está perfecto si esto está y ya es medio complicado depende de qué máquina tengas este lo va a poder correr o no yo te recomendaría que los que piden open tl mínimo de alguna versión y ya lo empiezas a mirar con desconfianza pero vamos a ver si me carga la este la tabla que no me está cargando pero tiene que ser cuando grabo esto lo pongo sin grabar y seguro que no me pasa la tabla de compatibilidad bueno no sé por qué hoy no quiero mostrar la tabla de compatibilidad linux la verdad que estoy descargando un juego que me tiene loca hace como tres días que estoy descargando con mi internet en un internet horrible así que puede ser que por eso no lo muestre ustedes no sean problemas cuando ustedes vengan acá les va a aparecer toda la tabla consola por consola y ustedes lo que van a hacer es fijarse el tipo de procesador que tienen si más que nada si los corre que suele ser el factor limitante y el otro factor limitante suele ser la placa de vídeo así que este van a tener que fijarse en esto hasta un core 2 nuevo puede correr la mayoría de las consolas por lo menos las clásicas bien así que yo creo que no van a tener problema con computadora de acá a 10 años para atrás más o menos bueno vamos a volver a la presentación batocera no es el único sistema que se usa para hacer esto van a escuchar hablar de mulek retropay en fin hay un montón yo elegí batocera porque es el que entendí mejor cómo funciona no lo estoy defendiendo por arriba por encima de otros simplemente diciendo que es el que yo agarré y que me resultó más fácil bien necesitamos entonces para hacer esto necesitamos un par de cosas un pendrive de por lo menos dos gigas que vamos a usar para correr un programa auxiliar que es el que parte que está acá y necesitamos albacereamiento para el sistema en donde vamos a dejar el vato ser instalados y esto va a quedar permanente tengan la idea de lo que ocupe no se va a destinar solo para el vato 0 y no se va a usar para otra cosa porque van a tener que hacer semejante espelote que no lo van a querer hacer 300 veces o sea no es la idea la idea es que nosotros montamos el sistema y lo dejamos ahí y lo que hacemos es que cuando queremos jugar lo enchufamos cuando lo queremos jugar lo desenchufamos y la computadora queda intacta no se va a jorobar el windows ni es que perdimos la pc porque tranquilamente puede ser una pc que hicimos no sé nosotros para lo que sea y que no queremos perder la pc para tener retro gaming esto no es así está al conectar el disco va a comentar va a omitir la entrada al disco de la máquina y va a correr el sistema operativo acá entonces esto se va a quedar fijo puede ser un pendrive si puede ser un pendrive los dichosos pendrive de mercado libre que tienen con los juegos con el sistema ya armado que los 10.000 juegos no sé qué es esto es lo que es lo que estamos haciendo nosotros el tema del pendrive es que estamos limitados en tamaño entonces van a decir lo puedo hacer en uno de 8 gigas de 16 días de 32 días si lo pueden hacer lo cuanto más chiquito más menos consolas van a entrar y la gracia es que podamos tener varios tipos de consolas varios tipos de juegos así que el mínimo recomendado para mí si lo van a hacer en formato pendrive es de 64 y ya tengan en cuenta que el batocera es decir el sistema operativo va a ocupar unos 3 gigas y el resto van a ser los roms es decir los juegos si yo tengo uno de 8 gigas me quedan le saco 3 gigas me queda muy poca capacidad tengan en cuenta de que sólo los juegos compilados en mame son 10 gigas o sea que para eso me pongo un emulador de mame adentro de la computadora que también va a funcionar y ni me gasto en hacer todo este viaje o sea si estoy haciendo esto es porque quiero tener muchas plataformas y hacerme el lindo con el sistema entonces que voy a hacer lo recomendable es y 32 para arriba porque en 16 también te vas a quedar corto 10 te ocupa el mame 3 el sistema te quedan 3 días libres que a lo sumo puedes meter una con alguna consola muy vieja tipo atari y ya está entonces para mí realmente se justifica meternos perdón a raíz de 64 días y comparen precios y van a ver que por lo mismo que se compran un pendrive un disco externo de más gigas se pueden pueden encontrar en buena plata discos externos de notebook perdón discos no externos sino discos de notebook puntualmente que pueden usar tranquilamente y les va a salir más rentable en mi caso yo voy a hacer eso yo compré un de segunda mano un disco de notebook y yo ya tenía por mi parte un cable sata de usb entonces conecto el cable al disco lo conecto por usb a la computadora y listo también podría meterlo en un carry case que va a ser mucho más cómodo y lo va a proteger más y lo con él y conectarlo a la pc por un cable usb común ustedes eligen miren comparen precios pero por lo que me compraba un uno digamos un pendrive de 64 conseguí un disco de 120 gb de notebook así que se los dejo a ustedes así que bueno hard repasando necesitamos un pendrive de por lo menos dos días para una tarea auxiliar que vamos a hacer y el lugar de almacenamiento propio donde vamos a instalar la batocera y en la parte soft necesitamos un par de programitas necesitamos una imagen de batocera que es el sistema operativo que vamos a utilizar una imagen de un programa se llama g partes que después le voy a decir para qué sirve belena echer otro programa y las roms de los juegos las roms de los juegos yo la saqué y acaba el primer agradecimiento de un canal que se llama games live perdón after game acá está el canal por si lo quieren seguir after game igual yo les voy a poner cómo se llama el enlace también a los canales a los que estoy haciendo referencia para que ustedes puedan consultar las mismas fuentes que consulte yo y bueno saga saga que es el que lleva adelante el programa subió una cuenta media exclusivamente llena de rom les voy a dejar el enlace también a esta cuenta de mega y me van a decir no me da pero tarde un montón si yo tarde un montón en bajar los no les voy a negar que no pero pueden contactarse con saga que es quien lleva el canal y por una donación realmente muy baja les da la clave y pueden bajarlo sin ningún problema la verdad este hay páginas en donde pueden bajar cualquier cantidad de roms si no las voy a publicar acá porque youtube me baja el vídeo pero si ustedes google han y hacen un poco de trabajo de campo las van a encontrar sin ningún problema y van a poder bajarlas de donde quieran el enlace que yo les voy a dejar que es de saga como había dicho hay muchas consolas incluso la wii sean criteriosos fíjense en la página de datos era la compatibilidad y no descarguen cosas que no van a poder correr con su máquina porque van a perder tiempo al pedo bien la imagen de que parte puede ser que no lo usemos o sea todo depende de cómo salga la grabada de la imagen de batocera pero bueno digamos no 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 ocupa lugar no es si no la usan mejor pero bueno la pueden bajar y en todo caso no la usen la borran bien esto es todo lo que necesitamos ahora vamos por parte y vamos a buscar cada una de las cosas principio imagen de batocera si la imagen de batocera va a estar en esta página que ya lo habíamos intentado consultar www.batocera.org igualmente como les digo siempre siempre va a estar toda esta info detallada abajo ponen download anda muy mal mi internet como para variar y acá van a tener varias versiones de batocera depende el dispositivo lo que quieren instalar porque esto se usa también para raspberry pi y para un montón de cosas entonces lo que van a hacer es si ustedes lo van a instalar como yo que es el objetivo de este vídeo de una computadora antigua para poner en este que dice all desktop laptop si por 86 que es lo mismo que decir 32 bits es lo mismo cuando parezco 86 o 32 es lo mismo si estuvieran corriendo en una computadora nueva como la que estoy grabando ahora se recomendaría que baje el de 64 pero como vamos a ver después en las otras filmaciones que hice si ustedes lo graban en con la imagen de 86 y lo corren en una computadora de 64 no van a tener ningún problema entonces me parece la verdad al pedo bajar esto cuando podemos bajar esta y asegurarnos que donde sea que lo pongamos a andar o sea el problema no es que sobre el problema es que falte así que bueno hacen clic acá esto les va a abrir para descargar sin ningún tipo de intermediario ni de propaganda uy perdón ni de propaganda acaba de golpear el micrófono y bueno lo van a descargar en el lugar de su preferencia yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo bajado una vez que descargue eso necesitamos la imagen de g parte mismo que parte de su programa gratuito ponemos que parte de acá en el buscador y la primera es la indicada para que vamos a usar el g parte a veces cuando grabamos la imagen de batocera y este fue el primer problema en el que yo me encontré ya está el segundo intento que hago de grabar batocera yo le ponía un disco de 250 gb me grababa batocera que ocupa 3 gb y los restos los 250 habían desaparecido que quiere decir o sea no le podría cargar ningún juego ni nada porque el sistema me reconocía que el disco tenía 3 gb y ya estaban ocupados esto pasa porque cuando se crea la imagen el resto del espacio físico disponible de la memoria queda sin asignar y el sistema no lo reconoce entonces por lo tanto no podía agregar las cosas se supone que esto no debería pasar y a medida que yo le voy agregando archivos a un disco se debería auto expandir y ocupar las zonas que no están que están desocupadas básicamente según cómo se graba el disco a veces no pasa y para eso necesitamos el g parte para asignar esa partición para que el sistema la reconozca alguno me puede llegar a decir ay pero eso lo podemos hacer en windows no con este sistema de batocera que está basado en linux windows no va a permitir que nosotros redimensionemos las particiones así que para eso necesitamos el g parte donde bueno en g parte es punto vamos a venir a download y acaban a elegir la versión que a ustedes les convenga si tienen intel van a elegir esta si tienen amd van a elegir esta bien yo no le voy a hacer una computadora amd así que me toca bajar esta imagen yo ya la descargue en la descarga directa no tiene ningún tipo de problema les va a poner esto hacen clic en la descarga le van va a pedir que esperen unos segundos y ahí les va a abrir no la voy a bajar porque ya la tengo descargada bien te van a elegir la versión de acuerdo a su procesador y la otra cosa cosa que necesitamos es el velena echar el velena echar es un programa que sirve para grabar imágenes es muy fácil de usar podrían hacerlo con el rufus también si no me equivoco pero el recomendado en este caso y para este sistema es este se pongo de lena igual todo esto va a estar en comentarios echar pongo enter y la primera que me sale es es www.belena.io igualmente esto va a estar abajo en la descripción o en el primer comentario no sé dónde lo voy a poner bien acá les va a aparecer esto ustedes clickean acá download por windows si quieren la versión portable o si quieren alguna o la versión instalable yo les recomiendo la portable clickean acá y se los va a bajar directamente yo tampoco lo voy a hacer pues ya lo bajé pero para que vean listo portable y ya está si no no son programas que pesan mucho son todos programas muy livianitos en cuanto al velena hay un tema si ustedes tienen un pendrive lo vamos a usar para grabar el que parte y para grabar el batocera el tema es si ustedes tienen un pendrive que está muy hecho pelota o a veces depende de cómo lo tomen el disco la verdad que no se los va a reconocer a mí me costó mucho directamente no pude no es que me costó no pude grabar el pendrive porque tendré que está hecho pelota y que había usado para grabar este parte de ahí en ese caso el único lo único me funcionó es una versión de ser bastante vieja que encontré después de escarbar por media web y que les voy a dejar subido en toda la carpeta de archivos que les voy a subir si ese instalador úsenlo solo o sea si ustedes ven que con el hecho normal no están logrando grabar la imagen pueden usar este instalador para instalar una versión más antigua de este mismo programa que no es tan quisquillosa a la hora de hacer las imágenes lo que tiene es que con si usan este ser viejo que yo les voy a dejar casi seguro que van a tener que usar el g parted porque no les va a crear la partición actual expansible en cambio si usan el velena echar nuevo que es este que está acá el loguito este es muy probable que no necesitan el g parted así que intenten primero con este nuevo y luego con este viejo si es que no se los toma una vez que tenemos todo descargado tenemos la imagen tenemos el g parted tenemos el velena echar y demás yo les voy a dejar una carpetita de archivos que van a estar en este archivo rar así que se llama proyecto datos era donde va a estar este instalador de olena echar viejos las vídeos que son digamos los archivos que necesita para hacer funcionar cada una de las consolas la carpeta system que también son archivos que necesita para hacer funcionar los juegos y la carpeta teams que son cosas visuales estéticas para que el sistema alba tosera se vea más lindo entonces lo que les recomiendo es este extraer esto en el escritorio aunque sería más cómodo ponerlo en la raíz del disco c pero si no se animan este lo pueden dejar acá en el escritorio para tenerlo a mano porque lo vamos a necesitar después de haber grabado lo que sería la imagen de la cosera así que ahora yo voy a hacer un pequeño corte y les voy a mostrar cómo hacer los procesos de grabado del g parted y te va a tosera bueno acá yo voy a necesitar usar la versión vieja del elena echar porque no había manera de que me lo reconozca con el éxito nuevo así que una vez instalado voy a acceder al éxito el viejo para grabar lo que es que parte si es en este caso voy a usar una imagen que trae de ocho gigas le puse equipa y cuando no quería actualizar entonces lo que voy a hacer es primero seleccionar la imagen en donde yo tengo grabado o sea donde yo descargue la imagen del que parte después voy a elegir el usb que ahí me lo está marcando en generic devices que está marcando de ocho gigas y después se aprieta flash y directamente se graba la imagen vamos a esperar unos segunditos que termine con el proceso y ya una vez que finalice vamos a tener listo el pendrive bus que hable con lo que es este que parte bueno y acá voy a hacer lo propio con la imagen de batocera pero esta vez voy a utilizar el velena echar nuevo así que voy a donde guarde el ven a echar le hago doble clic al nuevo si ustedes están fijándose este otro simbolito pero van a ver que la interfaz es absolutamente similar si es igual al otro al viejo entonces voy a tener que elegir dónde está la imagen hizo de batocera que yo bajé después voy a tener que seleccionar el digamos donde lo voy a grabar y después voy a poner flash para este que se haga el proceso de grabación perdón que en este caso voy a mostrar lo que pasa que ahora no me está reconociendo en este momento cuando yo lo hice el dispositivo les recomiendo que si les pasa eso lo formate nuevamente e intenten colocarlo en otro porto usb hasta que se los reconozca los dispositivos grandes el velena echar es un poco reticente para detectarlos pero los detecta finalmente los detecta así que bueno ahora les voy a mostrar cuando logré que hacer que me detecte el dispositivo que yo tenía conectado el disco de notebook acá me pedía formatearlo entonces más que nada con el formate o lo van a poder utilizar entonces con un pase mágico hacemos el velena echar lo reconozca voy a buscar la imagen del batocera que tengo descargado en este caso lo metí en esta carpeta ustedes lo van a elegir donde lo hayan puesto seleccionó y van a ver y fíjense muy importante que sea realmente donde lo tienen que grabar acá me está avisando que es usb me fijo que coincida el tamaño me fijo la letra de la ubicación y me estaba avisando que es un dispositivo grande que puede llegar a ser que tengo sistema los que tienen sistemas directamente me dicen que son del sistema por favor fíjense dónde lo van a grabar no sea una cosa por otra porque le va a borrar todo lo que tengan ahí ahí ponen flash les dice que les advierte que es un dispositivo de gran tamaño un almacenamiento de gran tamaño esto lo advierte porque generalmente son los que tienen el sistema le ponen yes i'm sure ahí abajo y va a empezar a grabar la imagen después de grabarla va a ser una comprobación fijándose que todos los archivos estén bien y cuando esté eso los retomo voy a acelerar esta parte del proceso porque no tiene mucho sentido que la vean entera así que vamos a acelerar esto que ya viene de por sí bastante largo bueno acá podemos ver que terminó flash complete lo comprobó todo perfecto una vez que nos tira esto ya lo podemos cerrar y ya tenemos grabado la imagen de batocera en nuestro dispositivo lo que nos queda entonces es ahora empezar a hacer las comprobaciones ya directamente cargando con la máquina para ver que esté todo bien y para que vean cómo es el sistema en sí y una vez que ustedes lo lo graben con batocera el windows lo va a dejar de reconocer eso es absolutamente normal así que no se asusten si no lo ven ahí batocera o sea lo van a tratar de abrir y les va a tirar error pero van a ver que puede ser que no se los reconozca si ustedes entran a propiedades de este disco van a ver que de los 120 que tenía sólo está ocupando 2,99 o sea 3 gigas lo que ocupa el sistema batocera en sí y el resto parece como que no están que sólo hay 972 megas restantes esto es por esta falta de asignación que yo les digo que ocurre cuando se instala un sistema entonces con el que parte voy a volver a recuperar esta capacidad real de 120 gigas que yo tenía en ese disco si ahora les voy a mostrar cómo acceder al que partes para poder redimensionar esa partición y que nosotros podamos instalar las roms porque si no reconoce el espacio que tiene físico que tiene disponible cuando queramos copiar las rom va a decir que está lleno el disco porque lo reconoce como si sólo tuviera esos 3 gigas y no los 120 que realmente tiene o lo que sea la capacidad que tengan ustedes ahí para estar trabajando así que voy a volver a hacer otro pase mágico y vamos a ver la parte del jefe parte bueno acá me van a disculpar porque bueno tengo que mantener la cámara yo y grabar y tocar todo al mismo tiempo así que bueno si hay movimiento se ve borroso les pido mil disculpas bueno estoy reiniciando y tengo puesto en el usb donde grabé el jeep arte si puesto en el porto usb de mi computadora estoy reiniciando windows para que usted desde el usb y según el modelo que tengan ustedes de placa van a tener que tocar una serie de combinaciones de motores de botones perdón que van a tener que saber ustedes para buscar desde el usb si en mi caso creo que es el f12 sin que abrió el bios para este que ustedes del usb pongo que inicie desde el usb de 8 gb en vez del disco que normalmente tiene por defecto y entonces va a entrar al jeep arte si la primera vez que entra en este parte va a entrar así lo que ustedes van a ver esta imagen ustedes tienen que apretar enter sobre la primera opción que les aparece por defectos que parte clip presionar enter y va a pasar esto se va a quedar en negro un poquito es completamente normal van a pasar una serie de acciones y como deseo de instalación que hace el programa la primera vez lo dejan que a su proceso tranquilo sin pánico porque esto es totalmente normal puede ser que le aparezca otras cosas pero va a ser su proceso terminator y una vez que termine les va a aparecer esta pantalla usted tiene que seleccionar la opción número 2 la segunda la que aparece por defecto don touch jima o algo así en inglés de porquería presionar eso y acá tienen que elegir el idioma español que si no me equivoco es el 25 por 25 pretan enter les va a aparecer eso y una vez allí apretan enter nuevamente bien para que termine su proceso de instalación presionan enter les va a aparecer este otro cartelito y cuando termine ya vamos a entrar al je parted propiamente dicho esto es en tiempo real en uno está acelerado ni nada es bastante rápido bueno va a quedar unos segundos en negro ahí no pasa nada no se alquilar en y va a entrar a que partes que es esto en sí les va a abrir directamente esta pequeña como consolita ahí yo le puse ignorar pero tendrían que poner corregir para que les aparezcan todos los dispositivos de almacenamiento que tienen conectados y acá en este momento ustedes deberían conectar el almacenamiento en donde grabaron el vato será en otro puerto usb de la computadora y después van a ir arriba a ahí lo dice que partes arriba arriba a la izquierda la más izquierda posible acá tienen todos los menúes acá en el primero y ponen la primera opción que es la de buscar el software y tendría que detectar les este todos los dispositivos de almacenamiento que ustedes tengan conectados a la computadora así ahí en donde dice g parted ahora yo voy a pausar un poquito para que detecte para ponerles la parte en donde detecta el disco en mi caso el disco externo donde yo tengo grabado el vato será tengan en cuenta y es muy muy importante que no se equivoquen de disco porque les va a aparecer todos los discos que ustedes tienen en la computadora incluyendo sus discos del sistema así que si yo sé que el mío tiene la capacidad de 150 gigas y va a ser el de la lista el que aparece ahí de 159 lo puedo buscar ahí por el menú o lo puedo buscar por ese desplegable que vemos en la esquina de la ventana hacia la derecha bien y acá qué pasa bien como les decía de esta lista el que coincide con que yo tengo es el de 149 este es el que tiene para tosera y si ustedes ven acá dice para tosera que fue lo que yo le puse y tiene está dividido en dos una parte se llamaba tosera que se está chiquitita y una parte que ese es la partición que le da el nombre share en este caso está toda completa no hay espacio sin asignar sino arriba en esa barra blanca me tendría que aparecer un espacio gris y no está apareciendo quiere decir que la imagen se grabó correctamente gracias a que se el melena es nuevo seguramente si ustedes no les aparece esto todo en blanco lo que van a tener que hacer es expandir la partición pero de esas dos particiones la que van a expandir siempre es la que dice share porque porque ahí es donde se van a grabar los roms así que es donde van a necesitar más este espacio entonces ponen share apretan la flechita que está ahí arriba o ponen redimensionar mover haciendo clic derecho sobre la extensión share redimensionar mover y ahí van a simplemente extender todo esto hasta que desaparezca todo lo gris y se les reconozca el espacio en este caso ya está hecho o lo van subiendo así como ustedes quieran en este caso ya está hecho y una vez que terminan de hacerlo ponen redimensionar mover abajo de todo y con esto estaría o lo estiran simplemente así yo lo voy a poner cancelar porque en mi caso si bien windows no lo reconocía acá si lo reconoce y ahora en un corte y una transición totalmente patética porque tuve grabar esto muchas veces van a ver que estoy en mi escritorio de windows que voy a reiniciar y que tengo en este momento puesto el disco donde tengo va a tosera ustedes ven ahí que está disco rígido con el cable sata usb y voy a realizar la máquina para que vean cómo entra va a tosera por primera vez esto va a entrar directamente está configurado para que entre por usb primero así que va a entrar directamente si no ustedes van a tener que poner el menú de boteo como hicimos anteriormente para que ingrese por el usb y no por win por donde estaba cargado su windows normal y van a ver que no carga y no carga y no carga esto puede demorar de varios diferentes tiempos de acuerdo a su computadora es normal tenganle paciencia para regresar que empieza a tirar como unos carteles medios raros lo dejan ahí que haga su proceso la primera vez es completamente normal que pase esto y les va a aparecer esto solo no tienen que tocar absolutamente nada se va a cargar absolutamente solo no pasa nada esto es la primera vez que lo usan después no le va a volver a pasar si lo dejan tranquilo que hagan su proceso no no necesitan ni apretar ni dar clic ni poner enter ni nada pero es que termina eso se va a quedar así en negro y una vez que ya vemos el logo de batocera es porque podemos darnos por satisfechos darnos una palmadita en el hombro porque hicimos todo bien la primera vez se va a quedar trabado en este logo bastante después va a tardar dependiendo la cantidad de juegos que tenga que reconocer pero no mucho y bueno como vemos acá estamos ya propiamente en batocera que tiene esta imagen bastante fea pero eso después lo vamos a mejorar digamos la interfaz la skin la vamos a mejorar sí y lo mejor es tener un ya como se llama un mando de pc conectado un joystick conectado porque se maneja mejor con justice pero si no lo pueden manejar con el teclado no hay problema aunque las teclas son un poco diferentes entonces tenemos dos juegos nada más acá y bueno eso es porque todavía no grabamos los juegos ni los temas ni nada de lo que está el sistema en la carpeta que yo les dejé así que ahora lo que vamos a hacer es este ir grabando todo eso porque ahora está el sistema operativo pelado digamos bien bueno y acá apretando la tecla f1 y ya dentro de batocera vamos a acceder a esta parte que sería como el windows que usaba tu abuela más o menos que es la parte donde vamos a administrar los archivos y demás de todo lo que sea cargar cosas la vamos a hacer acá desde el batocera y es donde vamos a copiar los roms las bios y los skins digamos por decir de alguna manera si si son como yo que los dejaron el escritorio no hagan la cagada de volverse locos por todos lados buscando a ver dónde estaban qué es lo que me pasó a mí si no tienen el escritorio van a tener que entrar a la carpeta users el nombre de usuario que les haya puesto su computadora ahí va a estar desktop la carpeta desktop y recién ahí van a poder acceder al contenido de su escritorio si acaban a tener que ya tener descargada y descomprimida la carpeta este que yo les dejé para bajar las rom que hayan bajado de d de saga que les dejo del canal after game y este lo que van a hacer es copiar las de un lado a otro ahora voy a hacer un corte mágico para cuando encuentro la carpeta así no extendemos esto demasiado y ya los retomo para que lo vean entonces para entrar en la lista de la izquierda su disco rígido después van a buscar la carpeta users y después de users van a buscar lo que le parezca con el nombre de usuario y ahí van a buscar texto y adentro de esto va a estar todo lo que tiene en el escritorio entre ellos la carpeta del proyecto datos era que no voy a subir acá copia yo tenía las roms copiadas sí y descomprimidas eso es muy importante que las copian y que las descompriman una vez pues le van a estar todas en formato sí y entonces la seleccionan hacen clic derecho copiar y buscan la carpeta de bato será que al costado tengo acceso rápido que dice roms y adentro de esa carpeta roms que está al costado para hacer clic derecho pega bien si eso como sería en cualquier windows van a empezar a transferir los juegos y cuando haya algunos sobre inscritos que van a tener le ponen skip o lo que es mejor en la esquina inferior izquierda ahí si no sé si lo ven dice aplicar para todos clic en ahí y después clic en override y les va a empezar a copiar todos los juegos en mi caso son más o menos 90 gb creo que le puse de juegos así que va a estar un buen rato ahí copiando las cosas así que bueno vamos a acelerar vamos a cortar todo ese proceso y lo voy a retomar después para cuando hagamos el la parte de las roms y además ustedes ven ahí aparece nuevo si yo le hubiese dado clic al a ese check que hay en la esquina inferior izquierda no estaría haciendo esto cada rato pero me di cuenta más tarde pues soy media salame así que lo vamos a dejar ahí y vamos a retomar después para el tema de las bios y de la carpeta system bueno y una vez que terminamos con las roms volvemos a nuestro disco rígido y vamos a copiar los archivos restantes que es mucho más rápido en mi caso el disco rígido se llama slipnir vamos a users vamos a en mi caso al de mi carpeta usuario que es esa y vamos a desktop hay que mal que enfoque pero bueno tengan en cuenta que estaba haciendo con una mano una cosa y con la otra 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 así que para rodar en mi chicos este desktop desktop que no la veo que no la veo dale recapitulados neuronas usar 10 no sé por qué y después en desktop hay no más proyecto datos era y acá vamos a copiar la parte de del sistema si están y son las dos que de un copia existen entramos hacemos aquí copiamos y pegamos como hicimos antes la ponemos copia y después vamos a la parte de del menú raíz de lo que sería ya va a toser a no nuestro disco rígido nos paramos en el share y si vemos en share está system y adentro existen pegamos todo y le damos que aplicar a todos los archivos existentes y después le damos a overwrite para que reemplace como ven el proceso va a ser muy rápido no hay ningún problema con esto y vamos a hacer lo propio con la carpeta teams la carpeta teams del batocera va a estar vacía nosotros le vamos a agregar dos aspectos dos skins este para poder hacerlo entonces volvemos a users esto si lo tienen en la carpeta no en la carpeta del usuario de esto proyecto va a toserá y voy a agarrar la carpeta de teams copia las dos carpetas que están adentro ahí la seleccionado copiar voy nuevamente a la carpeta bios y ahí en la carpeta dios si no me equivoco tengo que buscar la carpeta de eso ahí está la carpeta dios pego ahí en usar data pero ahí en la carpeta share entrando en la carpeta por mi izquierda userdata pego adentro de la carpeta teams los temas que yo ya tengo yo puse dos temas pero hay un millón de temas pueden buscar en internet temas para la tosera y va a haber para tirar para arriba y ponen el que más les guste como acá no hay nada no les va a pedir si de sobrescribir nada así que lo dejan hacer su proceso este es un poquitito más lento porque tiene parte gráfica y es un poco más pesado pero no lleva mucho tiempo tampoco como estamos viendo y bueno en cuanto termine lo que nos faltaría entonces es copiar ahora si las bios entonces volvemos a nuestro disco rígido ese es el disco rígido de la computadora entramos a dexto proyecto de la tosera y yo le voy a dejar una carpeta que dice bios solamente no dice todo este quilombo que yo tengo ahí bios entonces esto lo que está dentro de bios lo copian todo y lo van a pegar lógicamente en la carpeta bios que si se fijan tienen un acceso directo a la izquierda entran directamente ahí y ponen pegar y en el caso que sea necesario reemplazar aplicar a todos los archivos existentes override o sobrescribir y con eso ya van a poder ejecutar los juegos si ustedes no tienen la correspondiente bios aunque tengan la ROM el juego no les va a andar si ustedes por algún motivo porque se me pasó lo que fuera quieren usar un juego y ven que ninguno de los juegos esos de esa consola les anda es probable que tengan un problema de bios entonces pueden dedicarse a buscar o a humillar alguna bios que les vaya con su máquina con su versión de batocera y debajo yo la hice con esta versión pero puede ser que ustedes estén viendo esto más adelante que hayan bajado otra versión de batocera y bueno que no la tengan entonces una vez con escape salen de ahí y ponen desde el menú y van a entrar a batocera que ahora vamos a cambiarle un poco la pinta van a entrar al menú de batocera con start o con la barra espaciadora y acá tienen el menú principal vamos a cambiarle un poco la facha van a tener que explorar estas opciones una por una ponen ui settings y yo voy a poner el alec full porque es el que más me gusta esto va a estar disponible de lo que le hayamos grabado en la carpeta Teams cuanto más tengan más opciones van a tener bueno acá tienen el resto de las opciones que tienen en ese menú el resto se los recomiendo dejarlo como viene y bueno ponen back y automáticamente se va a actualizar batocera y va a quedar con esta facha que es mucho más canchera que la otra horrenda que tenía como les digo hay 10.000 temas ustedes elijan lo que les parezca mejor acá viene con dos yo voy a dejar este porque es el que más me gusta a mí pero pueden elegir tranquilamente y bueno adentro del menú adentro de ui settings van a tener este el lenguaje que lo pueden cambiar a español sin ningún tipo de problema fíjense tiene un montón de configuraciones yo no quise extenderme en las configuraciones porque pueden verlo en otros canales como games ecuador que es otro canal que yo recomiendo y que solo se dedica a batocera y a retro gaming que les van a dar todos los detalles ya es bastante largo este vídeo así que quería evitarlo lo configuran les va a pedir que reinicien el sistema entonces desde el menú principal ponen kit y ahí les va a dar para restar system o shutdown realmente lo querés reiniciar si lo ponen que si y ya la próxima vez que inicie ya va a iniciar en español y lo bueno es que guarda las configuraciones y como como haría windows entonces ya la próxima vez que lo instalen o aunque lo pongan en otra computadora que no sea la misma va a mantener las configuraciones el tema el idioma y todo lo que ustedes le hayan configurado así que ahora lo voy a cargar nuevamente para que vean cómo se cambió el idioma en español y van a ver que ahora que es la segunda vez que lo iniciamos no va a ser todo ese despelote que hizo al principio que tuvo como 5 minutos directamente va a iniciar mucho más rápido el sistema va a entrar directamente a batocera igualmente siempre tarda un poquitín darle un poco de margen sobre todo porque si lo están usando en un disco mecánico como es mi caso que va a tardar siempre un poco más que en una memoria es un disco sólido o en una memoria USB ahí entra directamente a batocera vieron que no hizo todos los pasos que había hecho al principio va a cargar los juegos ahora va a tardar un poco más porque le acabamos de meter un montón de juegos nuevos y dice listo ya está todo en español y bueno como pueden ver acá está en español y con el tema correspondiente no tiene sonido en este momento igual a la margen de que yo haya muteado el audio original de este video pero ahora en un breve pase mágico les voy a mostrar el temita del sonido porque a mí me volvió loca hay muchos usuarios quejándose de que batocera no les da sonido y eso va a depender de cómo tengan el sonido ustedes si lo tienen por HDMI o si lo tienen por los auriculares comunes de la computadora tengan en cuenta que si lo tienen en la computadora con auriculares no por HDMI es decir por parlantes no van a poder usar los parlantes y los auriculares al mismo tiempo porque no los reconocen es así así que ahora les voy a mostrar cómo suena y un poco cómo corren los juegos vamos a hacer un corte horrendo y volvemos bueno esta PC en la que estoy jugando es la mejor que tengo que es un Ryzen 5 3600 si no me equivoco con 16 GB de RAM y no voy a tener problema pero quería probar un juego de PCP para ver qué tal se ve y compararlo con una PC de menos recursos acá estoy en el menú de PCP y los juegos que tengo, tengo 4 solos después les voy a cargar más porque PCP es una consola que me interesa voy a elegir uno de estos juegos a ver podría jugar, a ver a qué puedo jugar todos se ven, todos tienen su video correspondiente este es el trabajo de Saga eh voy a entrar al Castelvania entro ahí, esto es todo lo que se ve bueno me dice que tengo que aceptar a ver, enfocar un poquito y no tenía el control conectado les aconsejo jugar con control porque después no te reconoce el teclado cuando entras al juego y como vemos entramos al juego y va a correr muy bien realmente se ve espectacular yo creo que la cámara, el celular no lo llega a captar porque se desenfoca porque es muy difícil filmar un monitor, etc pero la verdad es que se ve realmente bien esta es una de las consolas más pesaditas que tengo porque acuérdense que el perfil de que armamos es para PC de bajos recursos entonces si yo le pongo algo más grosero esta PC la va a poder mover pero yo no quiero para jugar en esta PC lo quiero para jugar en mi notebook de hace 2000 años que tengo medio ahí para tareas de oficina la que lleva a la facultad y demás o la que me voy a llevar de vacaciones porque no me voy a llevar la computadora de escritorio de vacaciones entonces también es una buena alternativa entonces quería ver cómo se comportaba el videojuego más pesado acá para compararlo con la otra y acá estamos en el juego propiamente dicho se ve espectacular esto es lo bueno también de los emuladores se ve con la pantalla completa no hay ningún tipo de problema o sea una vez que anda anda joya y bueno acá estamos en el castelbaño para salir del juego pueden apretar select y estar al mismo tiempo o apretar escape para salir al menú del vato será propiamente dicho y bueno tiene autos los juegos que tienen autosave tienen autosave o sea emula perfectamente la consola de origen y ahora les voy a poner una imagen en donde se escucha los sonidos que trae por default bueno y acá estoy de nuevo en el menú para que vean un poquito los sonidos nativos digamos en la tosera voy a entrar al power man para que lo escuchen un poco este y bueno este se va a escuchar perfecto como ven todos los juegos que estaban hechos para otro formato de pantalla para otra cantidad de espacio van a tener para que no haya un espacio en negro como si fuera acá a los costados algo representativo de la consola eso también se puede configurar o sea es todo totalmente personalizable a mi me gusta la verdad cuando está así y tiene música en el menú y bueno cuando entra en el juego la música propia del juego ¿no? bueno todo mi escritorio es ordenado y bueno salí del menú para que vean y bueno es un poco complicado a veces este configurar algunos que hacen problemas con eso tienen que entrar al menú principal apretando start y después tienen que buscar la configuración de audio que está ahí abajo no sé si la ven los controles casi que se configuran solos aunque pueden entrar a configurarlo tecla por tecla y como les decía tienen la configuración de audio que es lo que va por ahí darles problemas tienen que seleccionar y o sea lo que les recomiendo es entrar y toquetear una por una hasta que vean cómo sale el audio y dónde sale mejor audio porque a veces sale medio extorsionado o sea hay una entrada que les sirve pero no se reproduce bien la mía en este caso es esa que dice HD Audio Generic VD Analog Generic había otra que era VD Digital y salía todo distorsionado si ustedes tienen HDMI ahí van a tener que configurar qué HDMI es o sea van a tener que elegirlo de una lista es cuestión de probar nada más básicamente así que bueno esto sería todo por lo menos en esta computadora les voy a mostrar cómo queda en una notebook cómo le ocurre una notebook y bueno con eso ya daríamos por terminado todo el video bueno lo que ven acá es mi notebook es una Toshiba satélite C55 la serie B 51 si no me equivoco es una computadora bastante viejita que venía originalmente con Windows 8.1 y yo la tuve que instalar Windows 7 porque le habían instalado un Windows 10 y no lo movía y el 8 tampoco lo iba a mover la verdad es una computadora que se procesó para ser descartable y yo la tengo debe tener que hace 5 años más o menos lo usó mi papá después me la dio a mí para que vean estoy iniciando Windows le puse el menú de boteo que eso obviamente va a depender de su computadora en mi caso también es F12 y hasta conectado el BATOCERA para que vean que acá carga rápido también y que va a funcionar también y voy a correr el mismo juego si corrimos antes el de PCP el de Castelbaña para comparar la performance u otro juego pero de PCP está cargando ahí va a toser a tardar un poquitín más en cargar que en la otra computadora que tengo que es la grosa pero no mucho más muere un poquito pero después cargo para que vean que se puede usar y en una computadora el gobierno también la podrían usar yo tengo una pero está bloqueado para botear por USB y no lo puedo desbloquear entonces no lo pude probar si es una de las computadoras del gobierno de la última tanda que entregaron yo estoy más que segura que la BATOCERA va a poder andar esta placa tiene esta computadora perdón tiene un Intel Celeron N2840 de procesador no es muy bueno y tiene 4 GB de memoria RAM con 2 GB de memoria RAM es más que suficiente para la mayoría de las consolas como les digo las clásicas por lo menos hasta más allá del Sega Saturn y pasando van a llegar sobre todo lo que es PCP también o sea no van a tener problema hasta ahí casi en nada ya más viejo había que verlo ¿no? pero como les digo no es va fluido el batocera se cargan bien los videos se reproduce todo voy a entrar a este a ver qué onda a ver si se ve también como en el video si hay fluidez no tarda mucho en cargar tarda un poquito más de encargar que los juegos en la otra PC pero no mucho más la verdad que no es muy apreciable y acá me olvidé de conectar el joystick ahí conecté el joystick bueno me pide para guardar le ponemos todas las cosas continentes si eso estaba y yo que estaba que no me decidía qué hacer pero como me ven ahí por el reflejo estoy controlando la cámara yo que está al mismo tiempo bien ahí inicia el juego y vamos a ver qué fluidez tenemos pero hasta ahora bárbaro fíjense la verdad que se ve muy linda la cinemática se ve bárbara y si esto corre ni hablar que va a correr mami va a correr va a correr lo que sea o sea Naomi yo le puse Naomi que es las máquinas que tenían los fichines nunca fue una consola en sí y hay un montón de juegos que son de fichines que esos les voy a dar sin asco acá vemos toda la cinemática divina hermosa diciembre 24 2012 estamos cerca de la fecha aparte en español está el juego buenísimo saltar sin saltar como ven el juego funciona bárbaro la verdad así que no van a tener ningún problema bueno espero que les haya gustado este tutorial si es así les pido que me den me ayuden me fortalezcan la moral con un me gusta que compartan y si creen que lo que hago es valioso pueden invitarme un cafecito que no es no es nada y bueno vayan a ver a los youtubers que les recomiendo tanto a Saga como a Games Live Ecuador y también al otro canal que es el canal de Saga que es este After Game y también tiene otro canal que se llama After Game Live donde se dedica mucho a retro gaming y se les interesa esto porque la verdad que lo valen yo me basé en ellos pero bueno había algunos efectos por ejemplo Saga en la parte de sistema en la carpeta de sistema empezaba como 30 días y era una locura que no se podía creer y Games Ecuador explica con mucho más detalle lo del Geparted si no lo entendieron como lo expliqué yo con ellos van a encontrar mucha información y muchas cosas que se pueden hacer imágenes ya pre hechas de batocera en fin los aliento a que vayan y reconozcan también el trabajo de estos youtubers y nos vemos la próxima ¡Gracias!